Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones, y bienvenidos a la lillán número 7 de esta semana del Parashah Shoftim. Hoy terminaremos este hermoso Parashah lleno de grandes bendiciones. Comenzaremos en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, verso 10, y le daremos hasta el capítulo 21, verso 9. Después vamos a ir al Birit Hadasha, a Hebreos, capítulo 10, verso 28 al 31. Comencemos. Cuando ustedes avancen a un pueblo para atacarlo, primero le ofrecen términos de paz. Si acepta los términos de paz y abre sus puertas a ustedes, entonces toda la gente de allí será puesta a trabajos forzosos y trabajarán para ustedes. Sin embargo, si ellos rehúsan hacer la paz con ustedes, si no prefieren hacer la guerra contra ustedes, la pondrán bajo asedio. Cuando Adonai su Elohim la entrega a ustedes, pasarán a todos los hombres por la espada. Sin embargo, tomarán como botín para ustedes las mujeres, los pequeños, el ganado, y todo en la ciudad. Todo su saqueo. Sí, comerán el botín de sus enemigos que Adonai su Elohim les ha dado. Esto es lo que harán a todos los pueblos que están a gran distancia de ustedes, que no son de todos los pueblos de estas naciones. En cuanto a los pueblos de estas naciones que Adonai su Elohim les está dando como su herencia, no permitirán que nada que respire viva. Antes bien, los destruirán por completo, los Ití, los Hemorí, los Kenaní, los Perisí, los Iví, los Yavuzí, como Adonai su Elohim les ha ordenado, para que ellos no les enseñen a seguir sus prácticas abominables, cuáles ellos hacen para sus dioses, y así causándoles pecar contra Adonai su Elohim. Cuando, al hacer la guerra contra un pueblo para capturarlo, ustedes pongan asedio por mucho tiempo. No destruirán sus árboles cortándolos con una hacha. Ustedes pueden comer su fruto, así que no los corten. Después de todo, ¿son los árboles del campo seres humanos que los tienen que asediar también? Sin embargo, si ustedes saben que ciertos árboles no llevan fruto, pueden destruirlos, y los pueden cortar para edificar terraplenes contra el pueblo que está haciendo la guerra con ustedes hasta que caiga. Capítulo 21 Si en la tierra que Adonai su Elohim les está dando para poseer, una víctima de asesinato es encontrada, tendida en un campo, y el que perpetró el asesinato no es conocido, entonces los ancianos y jueces de ustedes saldrán y medirán la distancia entre él y los pueblos adyacentes. Después que haya sido determinado cuál pueblo es el más cercano, los ancianos de ese pueblo formarán una novilla que nunca haya sido puesta a trabajar o llevado yugo para uso como animal de arrastre. Los ancianos de ese pueblo traerán la novilla a un valle con un arroyo en él que nunca se seque, a un lugar que nunca es arado o sembrado, y quebrarán la cerviz de la novilla allí en el valle. Entonces los Kohanim, que son Levim, se acercarán porque Adonai su Elohim los ha escogido a ellos para servirle y para pronunciar bendiciones en el nombre de Adonai. Ellos decidirán la solución a toda disputa y asuntos que envuelven violencia. Todos los ancianos de los pueblos más cercanos a la víctima del asesinato lavarán sus manos sobre la cabeza de la novilla a la cual le quebraron la cerviz en el valle. Entonces ellos hablarán y dirán, esta sangre no fue derramada por nuestras manos, y hemos visto quien lo hizo. Adonai, sé misericordioso hacia tu pueblo Israel, a quien redimiste. No permitas que sangre inocente sea derramada entre tu pueblo Israel, y ellos serán expiados por este derramamiento de sangre. Así, ustedes desvanecerán el derramamiento de sangre inocente de entre ustedes, haciendo lo que Adonai ve como recto. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 28 al 31. El que no hace caso a la Torah de Moshe, por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al hijo de Adonai, que haya tratado como algo común la sangre del pacto, que le hizo Kadosh, y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la misericordia de Adonai. Porque el único que nosotros conocemos es el que dijo, la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Y después dijo, Adonai juzgará a su pueblo, Yisrael, es cosa aterradora caer en las manos del Elohim vivo. Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 7 de esta semana del Parashah Shoftim. Los esperamos la siguiente semana para el Parashah Kittetze, aquí en nuestro canal de Radiogenesis 128. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.